Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Ana Nogales, aquí con este calorcito que todos sentimos. Pero claro, las personas que pueden tener aire acondicionado en su casa no lo sienten tanto. Las otras personas que no tienen esa posibilidad lo están sufriendo mucho más. Así que este mensaje va para todos los que tienen aire acondicionado y los que no lo tienen. Porque el calor nos afecta y afecta a nuestra función física y mental. Uno puede tener problemas severos médicos por el calor excesivo. En la temperatura normal del cuerpo es 71 grados, 72 grados. Podemos accedernos y llegar hasta los 90 y el cuerpo lo puede combatir solito con el sudor. El sudor nos ayuda a combatir el calor. Pero de más de 90 grados la cuestión se torna en una dificultad para el cuerpo. Y uno puede tener problemas severos que tenemos que prestar atención. Si usted siente que empieza a tener mareos, si se siente como que se va a desvanecer, como que le falta el aire o algunas personas hasta llegan a tener convulsiones. Es importante ir de inmediato al hospital. Al hospital de inmediato si está afectado por el calor. El calor afecta emocionalmente. Sabemos que las personas que tienen problemas de ansiedad o de depresión se agravan con el calor. La gente se pone más nerviosa, más tensa, más irritable. Aumenta el consumo de alcohol. Claro, una cervecita para bajar es alcohol, ¿cierto? Una cervecita puede llevar a otra. En las personas alcohólicas esto puede llevar a un problema de exceso de alcohol. Entonces, el alcohol produce otros problemas más también de agresividad, impulsividad, de desinhibición. Y es como sabemos que la tasa de violencia doméstica, de violencia en el hogar puede aumentar también. También hay estadísticas que muestran que cuando la gente vive en calor aumenta el índice de suicidios. ¿Qué les parece? Así que tenemos que evitar el calor. Protéjase de usted el calor. Quédese en casa si hace mucho calor afuera. Abra las ventanas. Deje correr el aire que fluya. Ponga un ventilador si puede. Si es más de 90 grados en su casa, no ponga el ventilador porque no le va a ayudar. Va solamente a correr aire caliente. Mójese quizás con un spray. Mójese su cuerpo, su cabeza, un paño de agua fría. Trate de mantener su cuerpo bajando su temperatura. Quizás un baño que le ayude a bajar también la temperatura la va a poder ayudar. Es muy importante entonces que cuide a las personas mayores que son muy vulnerables al calor y que pueden traerles problemas mucho más severos. Cuídese, búsquese lugares donde haya aire acondicionado. Si usted no lo tiene en su casa, quizás se puede ir a un shopping center o a una biblioteca, a un lugar cerrado que tenga aire acondicionado y pasar un poco de tiempo ahí para no afligirse tanto por el calor que pueda sentir en su hogar. El calor puede ser muy dañino y tenemos que cuidarnos. Préstele atención. Gracias.